Buenas noches, un placer hablar con vosotros. Bueno, aquí ya hemos visto, hemos estado viendo que ha habido datos sociológicos, datos de probabilidades que no coincidían, que es casi imposible, es casi como si te caiga un rayo. Encuestas que luego son totalmente radicales respecto a los resultados. Resultados en el Congreso que no coinciden con el Senado. La custodia del voto por correo que ha sido, bueno, no ha habido custodia prácticamente. Las encuestas de Tezana sobre el voto por correo que dice que un 51% ha sido por la izquierda y un 34% por las derechas. Habiendo un diferencial del 17%. Pero aquí ya lo que estamos viendo en estas pruebas, clara y abiertamente, es que las juntas electorales provinciales están en rebeldía con respecto a la Junta Electoral Central. Porque no cumplen la ley, no cumplen la LORED. Y han tenido en cuenta los datos de Indra. Que todo el mundo ha dicho que los datos de Indra, pues, se pueden hacer determinadas actuaciones. Incluso el señor Javier Cárdenas dijo en la radio que un alto cargo a la policía decía que precisamente es Indra donde hace ahí el posible puchero. Pero claro, aquí ya lo que está claro y no hay más que discutir es que no se cumple la ley a no hacer el escrutinio según marca la ley. Por lo tanto, estas elecciones son elecciones ya prostituidas porque no se han hecho de acuerdo a la ley democrática que marca el Estado español. Sí, yo, querido Jesús, lo cuento con un ejemplo muy fácil. Esto al final es matemática y dentro de la matemática la parte de la estadística. Si tú juegas a la lotería y llevas un número o llevas diez números que vayan el final entre el cero y el nueve, ¿sabes que te va a tocar seguro? Te va a tocar. Es imposible que no te toque. Y lo que nos están vendiendo, en muchos casos, es que no te ha tocado. Esto como resumen de este ejemplo, ¿verdad? Creo que habéis puesto lo que ha pasado en el año de nada. Eso es una cosa muy obvia. O sea, no puede ser... Eso no puede ser... No es un error. Eso es una... Y si es un error, hay que rehacer muchas más cosas. Y habrá que auditar todos los votos. Habrá que auditar todos los votos. Lo que no puede ser es que nos quedemos con los brazos cruzados si esto se pare. Porque nos jugamos mucho. Es que nos jugamos un país. Yo creo que la gente no es consciente. Pero nos jugamos un país. Mientras que por el otro lado, por el lado del socialcomunismo, lo que se juegan es poder, es romper ese país y es tener un asiento y un escaño. Y tener un sueldecito y tu paguita. Claro, yo creo que cuando uno se presenta a las elecciones, y más o menos a las elecciones nacionales, lo que tiene que hacer es mirar por su país. Y no mirar por su sueldo, su escaño y los que tienen a su alrededor. Claro, ¿qué pasa? Si tú eres el que controla Indra, Indra hace estimaciones. Y yo no digo que Indra... Fíjate, ya ni siquiera digo que Indra lo manipule. Digo que Indra se puede equivocar, porque es un programa informático, y se sale dentro de los ratios, de la medida de los ratios de ese programa, unas elecciones como estas, que han sido... Bueno, si no están igualadas, por lo menos nos han vendido que sean igualadas. Entonces, lo mínimo que toca es auditar bien, porque ya insisto que nos jugamos mucho. Cuando no quieren auditar, uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué es? ¿Por qué no se audita? Y ese es cuando entonces ya entran las dudas. ¿Por qué no cumplen la ley? ¿Por qué las juntas electorales provinciales están en rebeldía contra la Junta Electoral Central, que le ha dicho que tienen que sumar las actas, que cumplir la ley, que no tengan en cuenta los datos de Indra, porque son datos provisionales, que no deleguen su trabajo en los datos de Indra? Lo dicen escritos, literalmente, y que cumplan la ley. Claro, si literalmente se cumplirá la ley y los datos de las actas coincidieran con lo que dice Indra, pues bienvenido sea, no hay ningún problema. Pero claro, no han hecho eso. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han querido cumplir la ley? Bueno, a mí solo me cabe pensar una cosa. El batacazo previsto para el Partido Socialista, el socialcomunismo patria, era importante y se han manipulado. Y estamos en que se manipulen. Pensad que es que la maquinaria de trabajo que da un gobierno, y más un gobierno como el Sanchismo, es brutal. Es una gran empresa. Entonces, hay mucha gente que vive de esto y hay mucha gente que puede perder su puesto de trabajo. A mí lo que me sorprende es que no haga más hincapié ni Vox ni el Partido Popular. Vox y el Partido Popular tienen que estar ahí encima y poniendo gente encima para que auditen todas estas cosas y para protestarlas. Vamos, que no es protestar. Es decir, es como tú bien dices, cumplir la ley. ¿Por qué no se hace? Bueno, tengo mis sospechas, pero bueno, por ahora me las guardo porque no quiero pensar que estemos hablando del mismo globalismo en todos los sitios, ¿verdad? Que al final hay unos intereses pactados por los cuales incluso venga bien a muchas grandes empresas bueno, pues que hay unas elecciones a final de año. Digo esto porque cuando uno analiza lo que es BlackRock y lo que es Vanguard y qué hace en la economía española, cómo influye en la economía española, a lo mejor a estas grandes empresas por la presentación de resultados y otra serie de cosas, le interesa que haya una paz social que deje que la economía fluya desde Europa para que tengan a final de año un buen resultado y luego ya pues que se jueguen unas elecciones, ¿verdad? Gracias. Gracias.